Voces en contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en contacto. Gracias por estar en sintonía de Voces en contacto a través del 92.1 FM de las radios comunitarias asociadas a ARPAS y también en el 106.1 FM en el Bajo Lemba, así como a través de todas nuestras plataformas digitales. Damos inicio al espacio de entrevista de Voces en contacto y como ya le comentábamos en el espacio informativo vamos a conversar el día de hoy con Amalia Leiva, ella es activista y defensora de derechos humanos, representante de Concavis Trans. Bienvenida Amalia Voces en contacto. Muy buenas tardes a todo la audiencia de la cadena de Radio ARPAS. Muchas gracias, estamos inmensamente agradecidas por el espacio y la invitación para poder hablar sobre un tema que posiblemente ya tenga bastante eco en la sociedad salvadoreña y que posiblemente hoy podamos despejar muchas dudas al respecto. Así es y le damos también la más cordial bienvenida a este espacio de la red informativa de ARPAS. Queremos hablar, como ya le comentábamos también sobre la situación en general de garantías de derechos hacia la comunidad. ¿En qué estado se encuentra la garantía de derechos de la comunidad LGTBI? Pues como ustedes saben históricamente, la lucha LGTBI de El Salvador nace en el 96, con la primera marcha del orgullo LGTBI, digamos que ha sido como la, es como la acción que explotó la bomba de tiempo y desde hace 24 años ya en El Salvador, el tema de los derechos humanos ha permanecido en una resistencia y en una constante exigencia, en donde muchas voces han sido calladas a través de los crímenes de odio, pero muchas otras han seguido haciendo su trabajo a pesar de que ya no están dentro de nuestras fronteras. Y otras voces que continuamos vigentes, haciendo incidencia y exigiendo que se reconozcan no derechos especiales como lo que es popular que dicen los partidos políticos opositores y fundamentalistas, sino que exigimos exactamente los mismos derechos y en este contexto actual los derechos humanos se encuentran en lo exactamente en el mismo lugar que donde empezaron. Exigencia, hemos tenido conquistas, hemos tenido avances, eso es muy cierto, pero también hemos tenido retrocesos y hemos, se nos han cerrado espacios también en donde antes posiblemente podíamos hacer incidencia específica para que estos derechos se pudieran reconocer. Y cuando hablo de estas acciones en específicas, hablo de la mesa de la PDDH, LGTBI, de la mesa de trabajo LGTBI, dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, teníamos una Secretaría de Inclusión Social con una dirección de diversidad sexual, teníamos un decreto ejecutivo que nos servía de espada y escudo para poder abrir brechas y poderle exigir a las instituciones estatales que brindan servicios públicos, la no discriminación y estigma a la población LGTBI. Pues de ahora de todo eso tenemos muy poco, por lo tanto ahora todavía tanto las organizaciones de sociedad civil como los activistas y defensores seguimos demandando que se cumplan y se respeten los derechos humanos que tenemos todos por igual, por el simple hecho de ser ciudadanos salvadoreños. Ya que habló de los avances, hablemos justamente de esto que decía, de los retrocesos. Acaba de decir algo bien importante, de esto tenemos muy poco. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? ¿Qué ha retrocedido con algunas acciones específicas? Pues el retroceso se debe precisamente a la, a que se disuelven en los espacios donde teníamos incidencia, donde nuestras voces vacían incidencia y nuestras acciones marcaban un precedente. Uno de los retrocesos es la llegada de Raquel Caballero a la Procuraduría de Derechos Humanos, en donde se muestra con una postura fundamentalista, esencialista, donde llega con una postura religiosa, violentando gravemente la laicidad del Estado, porque esa es una de las cosas que a los funcionarios de este tipo no les gusta escuchar. Nuestra institución, institucionalidad del Estado, nuestros poderes del Estado, independientemente de donde sean, están regidos por el artículo de la Constitución que reza que los espacios son laicos. Entonces, con la llegada de ella, perdimos ese espacio, ella disuelve la mesa, perdimos el Ministerio de Trabajo, donde teníamos una ventanilla LGTBI, donde personas de la diversidad sexual podían llegar a colocar su currículum y poder acceder a una bolsa laboral, ya no existe tampoco. El actual ministro ha rechazado las invitaciones a que se reúna con nosotros para trabajar, no ha querido ceder, no ha querido atender nuestras invitaciones, nuestras cartas que se le han hecho llegar desde la Federación. Y, finalmente, el cambio de gobierno y el cambio de gabinete conlleva a uno de los retrocesos más grandes, que fue la disolución de la Secretaría de Inclusión Social, y llegan a englocejar a la Dirección de Diversidad Sexual al Ministerio de Cultura, en donde a través de un decreto ejecutivo, el número 20, el ejecutivo le da las facultades al Ministerio de Cultura de poder actuar y poder generar acciones específicas, ahora llamada la unidad de género y diversidad. Ahora, enmarquemos estos retrocesos también, y estas acciones, o esta falta de acciones, más bien, en el marco del examen periódico universal al que se sometió El Salvador, el EPO, en esta audiencia que se realizó el pasado lunes en Naciones Unidas, y justamente ustedes, como con CABIS, también evaluaron al país en materia de derechos. ¿Cómo queda el país a nivel internacional con toda esta falta de garantías de derechos a la comunidad diversa? Pues esa respuesta también la podemos ver en la cantidad, recibió más de 30 recomendaciones El Salvador para que pueda legislar o modificar sus políticas y sus leyes a favor de los derechos humanos. Desde CONCABIS las evaluaciones se vinieron haciendo sobre la falta de políticas públicas en favor de los derechos de las personas LGTBI. También se marcó el tema, por ejemplo, de cómo la población LGTBI afronta los diferentes desafíos, tanto la violencia, la migración, la pobreza, los bajos desarrollos de vida digno, la exclusión sobre todo, y cómo los crímenes de odio siguen todavía nadando en un mar de impunidad y de clandestinidad. Entonces, de las recomendaciones que el Estado salvadoreño recibió, hay de todo. Desde políticas y leyes que respeten el medio ambiente, hasta recomendaciones que abarcan, por ejemplo, la despanilización del aborto por cuatro causales. Que fueron muchos países. Y que fueron muchos países, y por supuesto, países que también dijeron que tenían que legislar a favor de los derechos de las personas LGTBI como una ley de identidad de género, y constantemente El Salvador recibió muchas observaciones. Tenemos claro que es importante que el nuevo gobierno asuma estas recomendaciones porque fueron deficiencia de los cinco años de gobierno que hubieron en el periodo anterior. Entonces, no estamos diciendo como organizaciones observadoras que hacemos incidencia en este tipo de observatorios o en este tipo de espacios, que las cosas se vayan a solucionar de un día para otro. Pero ya habían, ya habían acciones específicas, ya habían logros que nos costó mucho tiempo lograrlos, y no se puede como venir de un día para otros a quitarlos porque yo voy a poner los míos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, El Salvador sale evaluado de una manera con muchas deficiencias, con muchos retos que tienen que afrontar, que tienen que resolver, que tienen que atender, no solo por la población LGTBI, también por nuestra niñez que está pasando la peor década de crisis al acceso a la justicia en este momento en nuestro país. Las mujeres, las personas campesinas, los defensores de derechos humanos que también Chile y otros países también hicieron la observación, tienen que legislar a favor de los defensores de derechos humanos y no criminalizárseles, como ha sido el caso de las compañeras defensoras del medio ambiente, y muchos otros temas más que El Salvador ha salido evaluado y se le han hecho recomendaciones. Y en específico sobre estos temas que son parte de los desafíos de la garantía de derechos para la comunidad LGTBI, se encuentra el tema de la ley de identidad de género. ¿En qué estado se encuentra dentro de la asamblea legislativa? Está encasillada en la comisión de el género y la mujer, en donde está conformado por diferentes diputados de fracciones de los diferentes partidos políticos que están dentro de la asamblea y hasta el momento pues no ha pasado de ahí, es decir, se introdujo a la asamblea, está en la comisión, no sabemos cómo van los avances, pero sabemos que está ahí, archivada, pero está ahí. Entonces, se han hecho también acciones desde la mesa permanente por una ley de identidad de género, en donde nos hemos acercado, hemos sostenido diálogos, reuniones, con los diferentes diputados que han accedido a querer escucharnos y explicarles por qué es necesario el reconocimiento de la identidad de las personas trans, por qué sería importante que esta ley se aprobara y tenemos claro que hay posturas, hay posturas de posturas, desde posturas del siglo XVIII hasta posturas más actuales donde sí reconocen la urgencia, donde sí reconocen la necesidad y también reconocen que somos ciudadanos y somos ciudadanas también sujetas de derechos civiles, sociales y políticos, económicos, los cuales también aportamos a nuestro país y que no sólo somos lo que la gente se imagina o lo que la gente del popular se imagina, que sólo servimos para estar en una calle, que servimos sólo para cortar el pelo, o sea, somos más que eso, o sea, estamos a 2019 y la población de hombres y mujeres trans ha logrado demostrar que somos capaces de llegar más allá del imaginario de la gente y de las sociedades en El Salvador. Vamos a pasar a un tema más específico aún, que es justamente los crímenes de odio hacia la comunidad LGTBI y que en su mayoría también afectan a las mujeres trans y también a los hombres trans, pero digamos, la gran mayor parte de la estadística la complementan las mujeres trans. En ese sentido, el más reciente caso que es el de Anaí, ustedes sentaron postura respecto a este caso, cómo ven el actuar de las instituciones de seguridad pública y de la fiscalía, que son las encargadas también de investigar este tipo de casos con respecto al caso de Anaí y de todos los crímenes por odio. Ese es un tema que hace bastante eco, como le decía al principio, en la sociedad salvadoreña, porque las típicas muertes LGTBI, como decía una persona por ahí, para ustedes todo es crimen de odio. Y realmente, quien solamente no se ha tomado el tiempo de hacer un análisis exhaustivo, una observación exhaustiva y profunda de cómo se lleva a cabo cada muerte LGTBI, es muy diferente a un homicidio común. De hecho, de los dos tipos de crímenes más populares que conllevan gran número de violencia, son los feminicidios y los crímenes por odio a la población LGTBI. No es lo mismo que a usted venga y por no querer dar un teléfono, le den un balazo a que la secuestren, la desaparezcan, la torturen, la degollen y la dejen tirada en una bolsa con mensajes y simbolización en su cuerpo, donde dicen que su identidad de género y su orientación sexual es considerado un problema. Entonces, en el caso de Anaí, Anaí es el caso de muchas mujeres trans que desde los 90 han venido siendo asesinadas. Por ejemplo, el primer caso evidente que tuvimos en El Salvador, hablando un poco de la memoria histórica, porque sirve como antecedente, es el caso de Carlita, 16 años, el famoso militar Matalocas, la asesina de un impacto en la cabeza, porque la ve en una de las zonas de trabajo sexual, y ustedes se preguntarán, pero ¿qué hace una criatura de 16 años en esa circunstancia? Pues esa es una de las tres muertes que afrontan las mujeres trans y las personas LGTBI en este país. La primera muerte es la separación, el divorcio brutal que existe entre la familia y la persona. Cuando en la familia se le dice yo maricones aquí no quiero, y se le da la espalda. Entonces, cuando no hay una mano que responde a esa súplica de piedad y de amor que piden las personas LGTBI, pasa el caso de Carlita, pasa el caso de Anaí, y pasa el caso de muchas de nosotras que a los 15, 16 años vagamos por las calles encontrando lo que posiblemente en nuestro hogar, con un poco más de información y educación, se pudo haber evitado. Entonces, ahí viene la primera muerte, la separación brutal de la familia que te coloca en un tercer plano. Ya no eres una persona sujeta de derechos como niñez y adolescencia, sino que te vuelves parte de una sociedad que te va a atacar, que te va a criticar, que te va a perseguir y finalmente te va a matar. Y la segunda muerte es clara, la muerte física, que conlleva grandes números de violencia, perpetraciones a los cuerpos de las compañeras y compañeros trans y LGTBI, y al final la tercera muerte, que es la muerte social y política que te brinda el Estado. ¿Cómo te puede matar el Estado cuando no tienes políticas ni leyes que dejan vacíos enormes en el reconocimiento de la necesidad y la persecución que sufren las personas LGTBI? Y Anaí no fue la excepción. Anaí es visualizada como una mujer trans, es visualizada como una mujer trabajadora sexual, y es el blanco perfecto para poder ser un número más en esta estadística de crímenes de odio. Las secuestran, se le van en un carro, se logran escuchar gritos, desaparece y aparece golpeada con muchos símbolos de tortura, según por lo que pudo identificar la PNC y la fiscalía, es que tuvo una muerte dolorosa. Entonces dígame, ¿qué tipo de persona tiene las herramientas mentales para poderle dar a una persona, persona, estoy hablando de persona, porque tal pareciera que también hay en la sociedad salvadoreña, cuando usted viene a leer los comentarios del blog de la Brittany y del salvador.com, usted viene a leer esos comentarios y pareciera ser que la gente aplaude que se nos esté aniquilando. Entonces realmente, y mucha de esa gente que aplaude nuestras muertes son las mismas que condenan a las mujeres por complicaciones obstétricas en los hospitales. Así es de doble moral el país. Así es de descarada la política, así es de descarado el sistema judicial de este país. Entonces, Anaí muere y deja un precedente alarmante. El número, la cantidad de violencia que se registró en su cuerpo, la tortura que sufrió y finalmente cómo fue encontrada. Entonces, según los indicios del avance de la investigación, PNC lo quiere colocar como un crimen, un homicidio común, pero nosotras no vamos a desistir, no fue un homicidio común. Homicidios comunes ocurren todos los días, porque aunque nos digan de que amanecimos con cero homicidios en el país, eso es mentira. Porque al día siguiente hay una mujer embarazada, apuñalada por su pareja, hay una mujer que se encuentra en carretera con malapa tirada, torturada. Entonces, si nos están matando y es por la ignorancia, la intolerancia y el odio que se replica desde los espacios políticos, arraigados desde un discurso de odio. Ahora, en ese sentido, usted decía algo también bien importante, los crímenes de odio están nadando en un mar de impunidad y esto también hay que poner sobre la mesa, hay una reforma al código penal, entiendo que ya reconoce los crímenes por odio. ¿Cuántos de estos crímenes se han judicializado bajo esta reforma? Ninguno. El único que tenemos entendido que está en proceso de ser judicializado oficialmente como un crimen de odio es de la compañera Camila Díaz, una mujer que salió huyendo de su país por persecución policial, por persecución policial, y que al pedir asilo en México, y cuando intenta pasar a Estados Unidos, la deportan, pero no para el país que le había brindado protección, que era México, sino la deportan para El Salvador, en donde el 31 de enero de este año es matada a golpes por tres policías del 9-11. Entonces, desde el 2015 tenemos una reforma al código penal, el artículo 122 y el 155, que es lo que nos dice 50 años de cárcel para todos los hechos o crímenes que se encuentren perpetrados por un motivo de odio. ¿Qué mejor ejemplo tenemos el de Camila? Los policías se salen de su zona de control, violentan a la víctima y la matan entre los tres a golpes. Y son policías. El mismo sistema de seguridad que debería de garantizar esa protección a niños, niñas, mujeres, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, están matando a las poblaciones vulnerables. Y eso es lo que el Estado no quiere escuchar. Eso es lo que el Estado no dice ante las Naciones Unidas. Y eso es preocupante. Por lo tanto, hasta el día de hoy no tenemos registro de que un delito con esa característica de violencia haya sido judicializado en base a la reforma del artículo penal. Vamos a ir finalizando, Amalia, el espacio de entrevista, no sin antes, como última reflexión y con los pocos minutos que tenemos ya, para la sociedad salvadoreña, ¿qué hace falta para que los derechos de la comunidad LGTBI se respeten y sigan, y ya no sigan más bien caminando estos tres tipos de muertes que usted explicaba en su exposición? Yo creo que lo voy a resumir en tres puntos. El primer punto, que es el más alarmante, y es el que las muchas personas invisibilizan. Y hoy justamente redactando un artículo, una columna de opinión, estaba meditando y decía, en El Salvador es más fácil ser aceptado como corrupto, como pandillero, como ladrón, como criminal, menos como una persona LGTBI. Y eso es alarmante. Muchas madres cubriendo y dejando su vida y su corazón por hijos, que han matado a otras personas y que de verdad han hecho mucho daño, pero también familias y madres que le han dado la espalda a sus hijos, cuando les dicen que hay una orientación sexual y una identidad de género diferente. Por lo tanto, yo creo que hace falta educación, hace falta información, hace falta que dejemos de ver las zonas rurales como la zona donde está la gente más tonta. Eso es mentira. Yo creo que si el sistema, el Estado como tal, tuviera un mejor sistema de educación, en donde la madre que está rechazando a su hijo, LGTBI, tuviera una información asertiva y no una campaña de diferentes formas de comunicación, de odio, de, por ejemplo, de chistes homofóbicos, de diarios digitales homofóbicos. La vida de las personas LGTBI, sobre todo de las mujeres trans, no fuera de 33 años en El Salvador. Anaí y Camila fueron el ejemplo, 29 y 25 años. Así es como terminan estas vidas. Entonces, la reflexión que queda es que se informen, que se quiten ese paño o esa manta o esa ceguera de esencialismo, de fundamentalismo, que miren más allá el lado humano. Están matando a personas, no están matando objetos. Y cada vez que sale un comentario diciendo, un culero menos, estamos perdiendo la humanidad o el humanismo que nos caracteriza y nos comportamos como animales. Y eso es importante reflexionarlo. El mensaje que queda aquí es que busquen información, se acerquen, pregunten. Es mejor quedar ignorante un momento y no toda la vida. Y sobre todo, entender que gay o no son ciudadanos sujetos de derechos, no objetos. Así es. Amalia, muchas gracias por habernos acompañado desde la red informativa de ARPA, por supuesto, que le damos seguimiento a este tema y a las exigencias de esta comunidad. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Encantadísimas. Muchas gracias también a usted, amigo y amiga, por haber estado en sintonía del espacio de entrevista de Voces en Contacto. Voces en Contacto presentó la entrevista. Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Voces en Contacto. Gracias por ver el video.